Mi nombre es Gabriela y nací en Rumanía, en el 72, y quiero contaros mi historia. Soy de una familia sencilla y hermosa, dos hermanos y unos padres maravillosos, trabajadora y tuve una infancia muy feliz. Cuando era joven iba a la escuela y era totalmente diferente de lo que hay ahora. Los niños llevaban hermosos uniformes y aprendían muy bien. Había mucho respeto y era todo muy hermoso. Ahora es totalmente diferente de qué era entonces. Todos llevaban uniformes, porque era un católico. Todos los niños eran muy hermosos y muy tranquilos. La escuela estaba muy limpia. Y enseñó a todos los niños a aprender. Y también había un taller semanal. Fue todo muy hermoso en mi tiempo en la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡C preocupa, aquí, 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 aquí! ¡F겠다, club de, aquí! ¡Féchida, compañero! ¡Bien, saluden, saluden! ¡Gracias!